La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Asociación de Exalumnos del Colegio Mariano Acosta lo invita a reencontrarse con sus compañeros de la promoción 1963 con motivo de celebrarse el 45º aniversario de su graduación. Lo esperamos el próximo... ¿Qué te parece? Está buenísimo. Van a hacer una fiesta. Una fiesta. No sé, después de tanto tiempo de encontrarse con los muchachos, uno está medio lanchuso. No sé, ¿qué tiene que ver? Yo también estoy medio pelado, no importa. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, aparte sé cómo viene, viene, pero 10 puntos. Todo organizado, ¿eh? Sí. Y ya está, cada uno colabora. Ah, ¿vos estás en el asunto? Un poquito organizando, colaborando. Mirá, Arriaga, ¿te acordás, Arriaga? Consiguió un DJ. Sí. El Turquito Abad parece que trabaja en una bodega, así que chupi, consigue chupi. Martita Carrizo. Martito, pasó pedido. ¿Te acordás de Martita? Sí. Hace tortas. Pintaba ya. Vos tenés que hacer el video. ¿Qué? El video emotivo. Te toca a vos. ¿Video? ¿Yo? Sí, video emotivo, tipo casamiento, viste, que le haces testimonio. Bueno, ponés la camarita, son testimonios de los muchachos. Ah, pero yo no sé hacer video. Da igual, ¿quién está en la tele? ¿Vos y yo o está vos en la tele? Sí, pero yo no sé hacer video, no tengo nada, además. No te hagas drama, mirá. Acá tenés, ya está. Te traje la camarita, le pones play y lo vas a ver a... ¿te acordás del Pato Ferrante? ¿El Pato Ferrante? Al que se sentaba en el fondo. ¿El que se afaló? La respuesta de la prueba de literatura. ¿Qué quilombo se afaló con eso? Bueno, te esperan en el colegio a media hora. Anda a verlo, empieza con él. Dale, hacer una buena entrevista, por favor. ¿Media hora? Sí, en 20 minutos. Ya tenés que volver al colegio.